Para la comida de hoy vamos a preparar un revuelto de tagarninas, judías verdes y langostinos. Este revuelto rompe con lo tradicional, pero queda realmente exquisito. Los ingredientes que vamos a emplear en su elaboración son los siguientes. 300 gramos de tagarninas, 300 gramos de judías verdes, 250 gramos de langostinos, 4 huevos, 3 dientes de ajo, aceite de oliva y sal. En una olla echamos 300 gramos de tagarninas limpias y troceadas. 300 gramos de judías verdes, igualmente troceadas. Sal al gusto. Cubrimos las verduras con agua. Ponemos la olla en el fuego medio. Y a los 20 minutos de estar cociendo ya están tiernas. Apartamos la olla y escurrimos muy bien las verduras y reservamos. Ponemos una sartén en el fuego moderado. Añadimos 50 mililitros de aceite de oliva y 3 dientes de ajo partidos en trozos pequeños. Antes de que estos empiecen a dorarse, añadimos 250 gramos de langostinos crudos y pelados. Damos unas vueltecitas. Añadimos las verduras reservadas. Y cocinamos unos minutos, removiendo de vez en cuando para que todo quede bien mezclado. Echamos 4 huevos. Los rompemos con la paleta. Y mezclamos con las verduras y los langostinos. Cuando están bien cuajados, ya tenemos el revuelto terminado y listo para comer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!